¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos, ahora en soñoso me dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos, mi cielo, quítame la vida y no me hagas un puerro No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que vendrá la muerte y los lleve a los dos Y seguimos los bribones de Durango Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho ya siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas mi amor, te lo ruego Que te quiero, bien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos, que vendrá la muerte y los lleve a los dos No te vayas mi amor, te lo ruego No te vayas mi amor, te lo ruego No te vayas mi amor, te lo ruego